¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bueno encima ya listo Ahora si ¿Y cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez Bueno ahora si gracias a Dios Tenemos un bonito día Y vamos a empezar el viaje Hacia el aeropuerto Y nada 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 acompáñenme Es todo Y nos pasamos a ratón Como dicen en ratito Bonito día por cierto Wow hermoso ¡Gracias! 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 íbamos buscando el gate para abordar y como estamos les quería mostrar es lo que es el medio de transporte aquí que nos mueve de una terminal a la otra ya que el aeropuerto es un poquito grande estos que parecen yo le digo bucitos pero son muy grandes pero son bien raros pueden ver en este estamos también nosotros y vemos más tarde y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están en algo esta onda Estos son los paseos amigos por acá ¡Suscríbete! Llegamos Bye Hey como estan amigos Les quiero mostrar aqui Llegamos en En busca del gate 3 Oye es buen dia Que Estamos un poquito Ocupadito por aqui ¡Gracias! 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 a los 3 y en los 2 no salimos tan médicos y 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 vamos a disfrutar de de esta hermosa vista llegando a nuestra tierra y 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 aunque agradable es regresar a la tierra que no quiero nacer que no vio crecer que no vio crecer con fe bendición no hay otra palabra que esa una gran bendición y 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